A la rica vida, a la señora, y a la rica de las señas. Consolar, consolar el pueblo, asignan con su dios la pista. Papián con la sombra que busca de algún cariño, y seguro, juguera a la harina, y su finiquidad a pagar cada. Él ha recibido el imán del Señor, más que todo el castigo, para todo su picante. Consolar, y conmierde, una grita, preparar el camino para el Señor del desierto, traer el mundo y desolar un camino al Cristo para los dios. La tumba del mundo sea elevada, y tu cerebro que se rica sea baja. Hacia el reto, purga munda porcobar, y tu lugar, piedra y banana, pida un lugar al mismo. Es hora de, gloria del Señor, lo que era revelar, de tu suplendor, y tu riqueza de mi mundo, lo miré padeo, pasó la boca, y se mor a papá. Subir el consejo alto, ha podido anunciar, es buena noticia, la Señor. La capacidad impresionante, fuerza, ha podido anunciar, es buena noticia, la Jerusalén. La capacidad impresionante, fuerte, no tiene miedo, y se ayudaron a mi duda. Haca nuestro Dios, Haca Señor Dios, cabine tu poder, su raza fuerte, para ella. Haca su recompensa, cabine tu poder, y su pago, cabine su dilante. Maneo guardador de guía su trupe, caminta con hierba verde, y de reunir el lágino en su brazo, y de apriñe, corta su pecho, y de cuida, y de armena, acaba de pari y ternura. Palabra de Dios. Música 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 Salva responsorial del plato Pisa. Oh Señor, muestranos con misericordia, y crece, oh salva yo. Oh Señor, muestranos con misericordia, y crece, oh salva yo. Amor y fidelidad a tu un mundo, justicia y paz a tu otro. Música 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 Oh Señor, muestranos con misericordia y crece, oh salva yo. Dios podrá su bondad en la vida, y nos queda la doctrina su poseja, justicia no va a ser unidad, y paz no sigue desde el paso. Oh Señor, nos da nos concesión, gloria y crece en los sábios.